Bueno, primero una breve reflexión del evento. ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad que me pareció muy interesante, con mucha participación. Mujeres de muchos lugares diferentes que vinieron a escuchar esta mesa, que fue un lujo, donde estuvo Zulilda Valenciano por UPCN, por el sector gremial, que es un tema central, o sea, el desempeño de las mujeres y la gestión política en los sindicatos. Juliana Di Tulio, nuestra querida diputada nacional del Frente para la Victoria, que habló desde el lugar de la legislatura, pero también desde su alto conocimiento en todo el tema de género, que es un tema central para que todas nos formemos, sobre todo las nuevas generaciones. Y, bueno, Marcela, que viene de Cultura de Nación y que también es una persona que ha trabajado en muchísimos proyectos que tienen que ver con Tecnópolis, bueno, con el Bicentenario, con temas centrales de la Argentina de estos últimos años y la verdad que un aporte muy grande. Nosotros, coordinadas por Alicia Renzi, que es nuestra vicepresidenta de la institución, y haciendo aportes y reflexiones y nuevos pensamientos sobre qué pasa con esto de una presidenta mujer y el liderazgo femenino y político nuevo que ella genera dentro del peronismo, y cómo somos capaces de dar mayor organización y protagonismo popular, y cómo ejercemos el poder con mucha fuerza desde todos los sectores de las mujeres. En tu disertación, y no quiero perder la oportunidad, tocaste el tema de cuántas mujeres hay en los espacios de poder. Si alguien tenía que apostar al convenio de fórmula de Daniel Scioli, ibas a ser vos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pensás de la fórmula de Scioli y Mariotto? Bueno, yo creo que tenemos la mejor fórmula en la provincia de Buenos Aires. Me parece que se complementan de una manera única. Conozco a Gabriel Mariotto hace muchísimos años, desde que éramos miembros profesores de la universidad, yo de la UBA, él de la Universidad de Lomas, y la verdad que creo que es una gran fórmula la que tenemos y que ha tenido la respuesta en votos el 14 de agosto en esta primaria que tuvimos. Para mí es un honor haber estado en esa posibilidad de llegar a ser vicegobernadora. Tengo ahora la responsabilidad y estoy haciendo campaña como diputada nacional en número 2 de la lista. Tengo también un detalle que la Presidenta y el Gobernador pensaron para mí, que es que no ocupe el lugar del cupo. Creo que esto es interesante también. Y acompaño ahí a Julián Domínguez y a Mario Porto. Así que la verdad que siento que no importan tanto los roles personales. Yo he tenido muchísimas gratificaciones y oportunidades. Lo que importa es ver cómo generamos mayor empoderamiento popular en los lugares más sensibles donde todavía no llega esto. Hoy yo hice una relación de números. Quería mostrar quizás que tener una Presidenta mujer per se no indica que todas las mujeres puedan ganar en promoción y participación y en ocupar los lugares que merecen. Y creo que ahí es donde hay que trabajar en un cambio cultural que tiene que ver con nuestros pibes, con la formación de nuestros pibes, como también decía Julián, como transmisoras de cultura a las mujeres que somos. Y también en organizarnos fuertemente. Porque en otros momentos históricos, ya sea con las mujeres en la época de los 70, en organizaciones, ya sea como el tema de las feministas, ya sea como el tema de las mujeres del Partido Peronista Femenino, en la década del 50, la organización logró el protagonismo. No solo la militancia, la voluntad individual, el reunirse. No, una organización muy fuerte logró. Y creo que ese es un desafío que está latente. Otros sectores dentro del movimiento nacional han logrado cobrar ese protagonismo. Nosotros todavía no hemos logrado tener esa fortaleza que tienen otros sectores con una práctica política más acentuada. Creo que es un desafío que está latente. ¿Por qué crees que es así? Digamos, de los disertantes que hubo la mesa, capaz que fuiste la más autocrítica, digamos, desde un punto de vista... Esa es mi personalidad. Yo soy disconforme. Por naturaleza siempre estoy mirando, celebro lo bueno que nos pasa, pero siempre estoy queriendo ir por más. Entonces, como yo digo, bueno, yo soy ministra provincial, en un ministerio donde es la primera vez también que hay una mujer ministra de Obras Públicas, en un ministerio donde siempre estuvo reservado hasta lógicamente para los hombres. Se piensa, sí, los ingenieros, los arquitectos. Bueno, también están las ingenieras, las arquitectas. Digo, bueno, esto no estaba así tan instalado. Scioli me dio esa gran oportunidad de ejercer el ministerio. Pudimos llevarlo a cabo con alta calidad. Pudimos humanizar la obra pública, que fue quizás el criterio femenino que yo intenté incorporarle a la gestión, que las obras no fueran expedientes con número, que fueran personas que estaban pidiendo agua, cloacas, desagües pluviales para no inundarse, pavimento, iluminarias y todo eso. Bueno, creo que son aportes que hacemos en cada lugar, como se mencionaba el aporte que Nilda hizo en seguridad o que Mercedes Marcó del PON hace en el Banco Central. Son aportes que uno hace con una mirada femenina. Hay que profundizar y ir por más. La crítica mía tiene que ver con que estamos en muchos lugares, pero tenemos que lograr que más mujeres estén en más lugares y que haya paridad de oportunidades, que haya igualdad. Por eso creo que lo que nos falta es organización para que se pueda ver el poder que de hecho tenemos en los barrios y en la tarea cotidiana, se pueda ver también en las mesas de discusión donde se deciden las cosas. Eso por ahí nos cuesta más llegar a esos lugares. Pero estamos en un camino de mucha oportunidad. Gracias.